Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, Cocinando con Issa. El día de ahora vamos a hacer un rico escabeche de verduros, así que acompáñenme y yo les muestro todos los ingredientes y paso a paso. Así que ahorita lo que vamos a hacer es pelarla y la vamos a picar. Bueno, y ahorita lo vamos a poner a zancochar, nada más lo vamos a pasar por el agua, un ratito lo vamos a dejar como unos dos minutos. Tenemos la zanahoria cortada y acá también ya tenemos lo que es la coliflor. Bueno, este ya está, así que ahorita lo vamos a sacar del agua y vamos a poner la coliflor. Y ya estuvo la coliflor, así que ahorita la retiramos y vamos a poner la demás verdura. Y acá ya pusimos la zanahoria. Bueno, ya estuvo toda la verdura, así que ahorita ya pusimos todas juntas con un poquito de aceite. Y le agregamos una lata de jalapeño y tomillo. Y así que ahorita vamos a freírlo súper bien, todos los ingredientes. Y así se ve nuestro escabeche. Ideal para acompañar nuestro pollo horneado. Así que no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en la siguiente receta. Bye.